Señor, le voy a hacer un truco de magia Usted, tranquilo, no se desespere Va a quedar anonadado Observe ¿Pero qué le entra todo eso en esa cajita chiquita? Esto y mucho más Si quieres puedo meter hasta la tienda completa No, 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 con eso no más Ahora sí a la cuenta de tres Esto va a desaparecer Uno Dos Tres Pero, ¿sabe qué? Como que me falta un producto para que quede completamente llena Cánseme una de esas velitas ¿Esta? Sí, sí ¿Lo sabe más bien? Ya no, ya no Creo que es suficiente con esto Espera, como le dije Aquí no hay nada ¿Y las cosas? Lo siento amigo, pero un buen mago nunca revela sus secretos Gracias, disculpad Ey, no, 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 no ¿De quién nos va a ir así, ah? A mí me vuelve las cosas, ¿dónde están? Es que, como le dije Mis secretos no pueden ser revelados Un verdadero mago no puede hacerlo No, 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 no A mí no me va a robar con ese truquito No, 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 no le estoy robando, tranquilo, verdad Ya, ya Solo a usted se lo voy a decir Todo lo que ingresó en esta caja misteriosa Volvió a sus estantes Así que no se preocupe Yo hice el trabajo por usted Y le di ordenando esos productos Me despido Y muchas gracias Oh, ya sé Antes Le voy a hacer un último truco de magia En agradecimiento por dejarme hacerlo en su tiendita Voy a desaparecer Así que Cuando yo cuente tres Quiero que cierre sus ojos Uno Dos Tres Cierralos A la puerta de tres los vuelve a abrir Uno Dos Ábranos Oiga señor Señor don mago Y mis cosas ¿Cómo te fue mi amor? ¿Se dieron cuenta? No, no Nada que ver Ya me vine deshaciendo de las cajas Así que tranquila ¿Encontraste a los niños? No Te dije que no los íbamos a encontrar Ay mi amor Tenemos que buscarlos Pobrecitos deben estar solitos Deben tener mucha hambre Vamos a seguirlos buscando Sí, sí mi amor No nos vamos a ir a la casa hasta encontrarlos ya Vamos Vamos Joven Joven disculpe Tal vez no ha visto dos niñas pequeñas Uno llevaba un muñeco No señorita No los he visto Y tampoco quiero topármelos Con su permiso Qué poco humano Síganos buscando mi amor Mira ¿Qué no son esos dos niños de allá? Sí, parecen ser ellos Ven, vamos Niños Al fin los encontramos ¿Qué quieren? ¿Qué hacen aquí? No, tranquilos Verán Solo queríamos Gracias mi vida Solo queríamos entregarles estas cositas que Honradamente les vi que compraron en la tienda Son suyas Señor Buenas tardes ¿Qué crees que hacen? Suelten eso Aquí nos damos limonas Señor Quiero que me venda esto Y esto también Mira, esta es una tienda Aquí no se regalan las cosas ¿Sí? Aquí necesitas dinero Señor Yo tengo dinero Pues Pues los estafaron Porque este billete es falso Pero Hoy tenemos hambre Queremos comer Ey, ey, ey Deja eso ahí, ¿sí? Esto no es ninguna casa de caridad Aquí nos regalamos la comida Así que Váyanse de aquí Se fueron Se fueron Muertos de hambre ¿Cómo sabían que queríamos comprar eso? Tranquilos Nosotros vimos lo que pasó Por cierto Tengo Tengo este dinerito Que escuché que se lo ganaron Concaudando unos carritos Así que Creo que es suyo también Disculpen niños ¿Cómo fue que terminaron aquí? ¿Dónde están sus papás? Lo que pasa es que No teníamos papá Y nuestra mamá Nos dejó O por otro hombre Bajen, bajen Muevan niños Muevan Eso, aquí Mamá ¿Qué hacemos aquí? Este lugar No lo conocemos Yo lo sé Pero se tiene que quedar aquí Tengo que hacer unas cosas Muy importantes Pero no te vayas Mami Que se queden Les digo Pero mami No nos dejes En serio Siento mucho Por todo lo que hayan tenido que pasar Qué pena que su madre Los haya dejado Los dos angelitos Como ustedes Pero ¿Saben? Si tengo una propuesta Yo con mi esposa Hace años Que queremos tener un hijo Y la verdad Que No podemos No sé si Querían Que nosotros Los adoptemos ¿Qué dices mi amor? ¿En serio? Sí Yo feliz Entonces ¿Aceptan? Sí Señor Pero antes de irnos a la casa Tengo que hacer algo Está bien Vamos a hacer lo que dices Y luego vamos a casa ¿Qué hacen ustedes aquí, ah? ¿Vuelta? ¿Pertienen venida a robar? ¿Ah? Señor Ya sabemos que nos robó ¿De qué hablas, niño, ah? No sea tan sinvergüenza Ya sabemos todo Sí Es mejor que le debas A su dinero O voy a llamar a la policía No, ya Está bien Aquí está Aquí está el dinero Aquí está Ya Ya Téngalo ¿Sabe? Déselo a alguien A que lo necesite Nosotros ya tenemos papás ¿Saben qué? Me han dado una Una gran lección Aquí tienen razón Este dinero Voy a darle a alguien Que realmente lo necesite Sí Es más Hasta voy a empezar a ayudar a la gente Así como ustedes Espero que eso les sirva de lección Y que en una próxima No vuelva a ser lo mismo Y mejor trate de ayudar a las personas Que en verdad lo necesitan Así como ellos Espero que haya aprendido Pobres niños Pobres niños No juzgues sin conocer la verdad Recuerda que en este mundo Existen lobos disfrazados de ovejas No juzgues No juzgues No juzgues No juzgues Gracias.